La partida te dan recursos de ejército, o de no sé qué, no me acuerdo, recursos de algo. Entonces tú destinas los recursos a los territorios que tienes conquistados o a los que estás peleando por conquistar, para defensa o para ataque. Y luego, o sea, hay temporadas, en plan, la temporada dura, creo que era un mes, cada temporada dura un mes. Y los turnos duran, no sé si eran 12 horas o así. Pues al final de cada turno, la facción que haya conquistado más territorios, gana, por así decirlo. Entonces la facción que gana recibe premios, recibe suministros, tipo los del COT, o el cofre de clan de Clash Royale, pues igual. Y te dan, pues eso, en plan, te dan armas, te dan armaduras, te dan cosas personalizables, en plan, ropas y eso. No sé, es tan guapo. Y al final de cada temporada te dan lo mismo, pero más chetao y más cantidad. ¿Y luego el espectro al final va a venir o qué? El personaje, tienes diferentes personajes, hay en plan, tres vikingos, tres guerreros y tres samuráis. Son nueve en total. Y tú eliges uno y lo vas subiendo de nivel y lo van mejorando y todo eso. Y cada uno tiene una pasiva y tres habilidades. Por ejemplo, el samurái, el que yo tengo, una habilidad es tirar una granada de humo. Otra es tirar un dardo con una cerbatana que le quita, no sé, no sé, equis daño. Y la otra no con lo que era. Y no sé, y te va tú bloqueando nuevas y todo eso. No sé, está muy completo el juego, la verdad. Está muy guapo. Y en dominio, por ejemplo, va a pillar una zona. Antes de poder pillarla, tienes que limpiar a todos los soldados. O sea, no puede haber enemigos en la zona para pillarla. Ya sean gordos, o sea, ya sean jugadores o ya sean minions, ¿sabes? Porque son como minions, realmente. Son, van con escudo y espada, pero son minions. Está bastante guapo. Aparte del objetivo... Pero spas mayores de 18, tío, ¿qué haces jugando, tío? Esa 0, ¿y qué haces cuando, brother? A ver, lo voy a llamar a la policía. A arroba policía. Con dos i. Yo sé, me acuerdo que rencor afollamos que tú en la vida ya. Estáis locos, tío. Le voy a preguntar a la gana apropiado. Le voy a decir, oye, sincérate. ¿Te la ha clavado? Le digo antes. Le pregunto por cuándo salía el siguiente capítulo de Flash. Que nunca me acuerdo si es miércoles o viernes. Me dice, no sé, no me acuerdo. Y digo, joder, me decepcionas cada vez más. Y dice, lo siento. Y digo, siéntelo como el sable de rencor. Y se descojona, ¿sabes? Me río yo y dice, pues es muy buen niño, la verdad. Seguro que se la ha comido todita. Y le digo, eres una piba. Digo, no pretendas que vaya a tu casa a tratarte como una mierda. Digo, a tu casa o cada vez que hable contigo. Digo, mira a todos los del grupo. Nos la suda y te metemos más mierda que yo que sé qué. Digo, si quisiéramos algo ya nos ocuparíamos de la Merbien. Y ya se ha reído, se ha callado. Vale. Es que en verdad tienes razón. Claro. Si nosotros que la conocemos un poquillo, si quisiésemos algo con ella, daríamos la pelota como hace media comunidad, ¿sabes? Claro, la pelota y lo que no es la pelota. A ver, que ella solo quiere llamar la atención, en verdad, tío. Porque está toda aburrida, tío. Está toda aburrida. Cabrón, cabrón. Yo con lo que me partí, la voy a con lo que dijo el Xeni, cabrón. Esta tarde. ¿Cómo fue el Xeni? Y luego yo también fui. Y luego encima llegó el show y dijo lo mismo. Pero lo mismo. Y éramos nosotros partidos de la polla. Porque dijo lo mismo, tío. ¿Pero qué dijo, tío? Porque le han preguntado al Xeni, a los puntos que ha sido. El Ruiz le ha preguntado al Xeni que qué haría si tuviese la nana de frente. Y llega Xeni y dice, yo le digo en toda la cara, fea, y le escupo. Pero lo digo de tal forma, hermano, que te partes la polla, te lo juro. Pero es que después llego yo, después llego yo, y me preguntan lo mismo, digo, le pego un escupitajo, que flipa. Mira, empezamos a partirnos la polla nosotros aquí. Vino, vino, vino. ¿Ya? Vale. Pues a ver. Ya es una bestia del mundillo, ¿eh? ¿Te estás en uno contra uno en privada? Antes de... Contra Vasconia, seguro. Vamos, vamos. He jugado de pick-up, nada más. Estaba... A ver, se nota la diferencia de jugar contra gente de exhibición y jugar contra gente de... Pero el Moro, ¿qué va? ¿Viste quién era? El Catru. ¿Qué? El Catru. Cuando venga el espectro, voy pa'l call, ¿vale? Ah, no, no. Vale, tú juegas. Yo estoy en el Lord, juega, tranquilo. Ah, vale. Yo creí que estaba en el código, por favor. Vale, vale. El Wino preocupado, ¿sabes? ¿Sabes? Diciendo, coño, para no haberlo votado, pero que no por culo, si está en el Lord. No vamos por culo, hombre. Voy aquí a meter espagachines aquí, hombre. ¿Te viene el Wino? Sí, hombre. ¿Cómo te lo diría? Ah, pues, espera. A mí me tardan 20 horas. ¿Esto qué es, tío? A mí 60. A mí me tardaba... A mí me tardaba 4. Santi, Santi, a mí me pasó lo mismo, tío. Pero, ¿por qué es tardar...? Yo no entiendo cómo es tardar, tío. Con 300. No, pero... Porque no todo el mundo tiene a NASA al lado de su casa, ¿sabes? Tenéis 300 megas todos. Pero lo tenéis por cable, ¿no? ¿Tú lo tienes por cable, ¿verdad? Que sí, que me ha tardado 4 horas, tío. ¿Y tú, Santi? ¿Por cable, tío? 300 megas por cable, ¿es tardar 20 horas? Y el router al lado. Y el router al lado. Escúchame. Y el router al lado. Exacto. Yo igual. Bueno, yo en verdad puse ahí hasta... Ocho gigas lo puse por el wifi. Y luego lo demás. Lo más caro que viene. ¿Sabes por qué me tardaba tanto? No. Porque mi señal llega desde Málaga. Melilla no hay identidad telefónica, ¿entiendes? Lol, que tiene otra central en Málaga. La mía me llega desde Málaga. De Madrid, de su puta más. Claro. Pues no me cuentan más. Cuando tú buscas la IP de Mía, te sale que como que estoy en Málaga, ¿entiendes? Claro, claro. Guau, pues los de Canarias ya ni te cuento, chaval. A mí en Madrid. A mí en Madrid también. Claro, así os va, tío. Es el mismo miedo. Santi, estaban probando un par de ellas en Gran Canaria y aquí en Tenerife, pero... Claro, claro, es que vosotros tendréis la central a tocar por culo, chaval. Y seguro que va por aire la señal. No, creo que vaya por cable. No, va por cable. Hombre, no. Va a ir por todo el Atlántico, por debajo de esta Madrid. Escúchame, escúchame. Entonces yo no eres malo. Guiro, tú sabéis que el Guiro es tonto, tío. Guiro, Guiro, llega a la playa del Madrid del Pirón, ¿eh? El Guiro es tonto y no sabe que hay cables que cruzan todo el Pacífico, ¿sabes? Escúchame, escúchame, Guiro, Guiro, que llega a la playa de Madrid y hay cables. Hay cables. Hay cables. Meten una tubería por debajo del agua, por el mar, por el océano. Sí, gilipollas, pero cabrón, no será de Madrid hasta América, cabrón. O de Madrid hasta Canarias, olvídate, eso es imposible. Que sí, que sí, que sí. Si acaso, por ejemplo, de Malanda, de Sevilla, está... Que no, que no, que no, que no. De Malaga, medilla para por abajo, por el mar, ¿eh? Claro. Ya, coño, pero es una pequeña distancia más o menos. Pero la nuestra es kilómetros, hermano. Y kilómetros, y kilómetros. Cabrón, cuenta los kilómetros que hay de Tenerife hasta la primera playa de España. yo que sé la primera que trinque en línea recta para que tú veas que eso tarda en cinco años en hacer un cable para que llegue el primer día pero como te crees que se comunicaban antes porque y porque te crees porque te crees que cuando por ejemplo en melilla el sitio de esto donde no hay central directamente en la conexión cuando va peor porque va por debajo del mar entonces se nota muchísimo 10 pero yo estoy en el otro mando a ver voy a poner las palancas de mierda de estas tío yo paso de cargar el juego de qué el club me ha dicho que me va a llevar mi mando arreglar porque me está fallando el que mi club a lo que a mí me lo dan gratis y el nuevo no que no niña y esto es normal te lo digo yo a ti vale a ver he puesto uno contra dos vale me pongo yo contra vosotros dos pero no me manda el malo que te pasa por mí y lo que te pasa en la cabeza es para que probemos pero de qué vas tú que hay que probemos ni qué polla de los cuatro ya de una puta vez tú sabes pero el moro no tío pero que el moro empezó a mandarle a todos los botones y si te lo digo porque yo creo que en el tec en el tec en juego contra mi primo masión como súper difícil y el tramo decía como ha hecho eso hijo de puta escúchame escúchame tenía que dar mi primo tío como se picaba conmigo que nos porque nos liábamos a ostia y todo porque porque sabía jugar y yo no y yo le daba todos los botones y le ganaba se picaba conmigo muchísimo tío acabamos a ostia siempre que pueda Bartekken tío querido ostia si me he puesto aquí porque tengo ya el muñeco a nivel 10 lo tengo demasiado aceptado yo lo tengo al 2 este o sea que me quedo con este pero escúchame pero como va eso el que yo tengo nivel si yo tengo el muñeco a nivel al 1 que mejor que mejoras tienes tú pues tengo armas muy dopadas por ejemplo puedes cambiar la hoja o sea el filo la empuñadura la segunda espada que llevo que es una daga las armaduras que me hacen o más fuerte o más ágil o yo que sé yo que me regenera más rápido la salud la saluda porque no se regenera salvo que tengas habilidades pero la lo que tienes una barrita tú salta ninja de mierda que que uno tiene una y otro no matéis vamos a explicar un poco al moro lo que yo sé perfectamente que me hecho el tutorial pero que hay cosas que no esperan se me olvidó lo que te iba a decir ya tío no sé no sé qué te iba a decir quita quita que me coges que te reviento mira si te mueves así en plan así no precisamente pero intenta darle al aire no me pegas a mí has visto que mi barrita baja pues si te quedas con eso al cero el muñeco se queda reventado y reacciona súper lento es como la estamina y exacto es que se llama así de hecho entonces te pegan que hace el loco yo me quedo flipado te pegan una paliza como hagas eso y ven que te voy a enseñar otra cosa güiro ponte tú porfa que como yo estoy solo ponte aquí le vamos a enseñar lo de tirarte ponte aquí que tú eres menos pesado mira si estás en un sitio de estos que hay altura que no hay muros en verdad en verdad el software se parece en el muñeco el de la realidad ya como anda el güiro cuando anda lento parece maricón el güiro anda un poco güiro así lento tan lento se parece se parece a los maricones de las pasarelas tú a mí me respeta que hacéis que me tiráis que ese es el güiro a ver güiro ponte vamos a enseñarles al moro quita quita no me pegue no que me tiras vale pues eso lo que te voy a enseñar no hace falta que me enseñe jajaja mucho boro mucho boro esto joder soy buenisimo vale pues eso ando vale el tío porque gigante pero mira el movimiento es este con uno pequeñito no me mates no te voy a tirar el punto es que estás apuntando y le das a la equis y luego al cuadrado para tirarle vale el cabrón tío espérate pa' cierta como va a botar me llega ese güey lo majo mira mira no me des no me des ponte aquí como esto es muy estrecho si le das de frente no le vas a tirar porque le tiras pa' atrás entonces tienes que poder ir al lado haces así pum y ya le desvías sabes y ya un poco más mira mira el triángulo esto está guapísimo dale al triángulo si lo mantienes pulsado haces una cosa y si le das una vez mira lo que dale pulsado ehi señores y señores miradme veni 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 esto lo que hacen tengo con cuidado alter spaces jajajaja jajajaja jajajajaja jajajajaja jae